Su Majestad, el Sultán Suleiman, está aquí. Su Majestad. Porque tardó en llegar, me preocupé por usted. Extrañaba mucho Zelo Han. Quería pasar un tiempo ahí. ¿Tú cómo estás? Estoy bien, Su Majestad. Nada podría estar mal mientras viva con mi hijo y con mi nieto. Excelente. Hurrem, seas bienvenida. Gracias por recibirnos, Maydebran. Mariam, te ves encantadora. Muchas gracias, Sultana. Usted se ve hermosa como siempre. ¿Este es su palacio? Así es. Me siento feliz aquí. Sabe, ahora tengo un nieto. Tengo dos príncipes que cuidar. Es una abuela ahora. Comenzarán a llamarme Madre Sultana. Ya están sus aposentos. Vayan a descansar. Tuvieron un largo viaje. Gracias. Este lugar es muy aburrido. Bien, suficiente. Gracias. Está bien. Madre, ¿está bien? Siento que algo la molesta. Sí, me enfurezco cada vez que veo a la señorita Fátima. Esto es indignante. La muchacha que intentó matarme es la madre de un príncipe. Y no solo eso. Este príncipe lleva el nombre de tu padre, el sultán. Espero que estén cómodas. Estamos muy bien, Maidebran. Si necesitas algo, Mariam, solo dímelo. No necesito nada. Gracias. Discúlpenme. Tengo buenos recuerdos de aquí. Porque aquí vi al sultán por primera vez. Nunca olvidaré esa noche. Siempre debería recordar esto. No le quedan nada más que recuerdos. Una vez dijiste, Hurrem, que eras fuego y que nadie podía quemarte. Pero Firu se ha incendiado su corazón. La esposa del sultán solo perdería si otra mujer ocupase los jueves por la noche. Creo que sabes bien de lo que estoy hablando. El tiempo lo dirá. Y por cierto, ¿qué hay del resto de la semana? Se rindió tan fácilmente. Es suficiente. Puede irse. No haga que pida que la echen. Y sé que cocinase emperdices para usted. Sé que le gustan. No se preocupe. No está envenenada. Debo ser precavida. Porque ya me pasó antes. Oí de su fundación. Y que invitó a las esposas de los funcionarios. ¿Qué sucede, Hurrem? ¿Acaso quiere gobernar el imperio? Parece que las paredes oyen y se entera de todo. No es fácil ser la madre del príncipe de la corona. Usted tiene razón. Estoy haciendo esas obras como le informaron. Establecí la fundación con una única meta. Ayudar a los pobres. ¿Fuiste al jardín esta mañana? Así es. Estuve caminando por allí. Avísame la próxima vez. Iré contigo. Te enseñaré el lugar. Gracias. ¿Crees que el príncipe aceptará casarse contigo? Cuando el sultán regrese a la capital, el príncipe Mustafa te expulsará. Escúchame. No estés tan confiada. Tú recuerdas a Gulza, ¿verdad? Algún día te unirás a ella. Ya que esa demente te amenazaba, debes ser una de las favoritas del príncipe. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena. Quiero darte un consejo. Si quieres ser la favorita del príncipe, solo con tu rostro bonito no va a alcanzar. No permitas que te derruten. ¿Por qué Fátima hablaba de una boda? ¿Por qué Fátima hablaba de una boda? Suleiman. ¿Por qué se ve molesto? Prepárate, Hurram. Al parecer volveremos antes de lo previsto. Estaba muy feliz cuando llegamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso se enteró de lo que hizo el príncipe Mustafa? Se quiere casar con una muchacha llamada Elena. El príncipe no tiene experiencia y no podemos culparlo por su error. Pero Maidebran debería mostrarle el camino. Maidebran tampoco está contenta y lo habló con él. Él dijo que hallaría una solución. Ella debía resolverlo antes de nuestra llegada. O a Mustafa no le importa lo que dice su madre, o será que su madre intenta convertirlo en su enemigo. ¿Qué dijiste? El príncipe Mustafa es como usted. Tiene conciencia y es muy amable. Él nunca pensaría en una traición así. Pero Maidebran quiere que su hijo ascienda al trono rápidamente. Esa es una acusación muy grave. He sido testigo de esto. Lo vi con mis propios ojos. Cuando usted luchaba por su vida, ¿cree que Maidebran siquiera lloró? Sus ojos rebosaban de odio. Centellaban con venganza. Fueron los peores días de mi vida. Que Alá nunca nos vuelva a dar días así. Por favor, créame. Nada tiene valor. ¿De qué vale tener el trono o la corona sin usted? Pero ella solo quiere eso. Que Alá lo preserve. Sin usted, todo perdería sentido en mi vida. Soporté todo para estar con usted. Yo también he soportado de todo. Solo por ti, Hurrem. El príncipe Mustafa tiene un buen corazón. Sin duda, él no va a expulsar a esa muchacha, Maidebran. Mustafa siempre me obedece. Esto no tiene nada que ver contigo. Por favor, no te metas. Al sultán Suleiman no le gusta esto. Ordenó irnos de inmediato. No revuelvas las aguas turbias, Hurrem. Porque vas a fracasar. Este juego que intentas nunca triunfará. La relación de Mustafa con el sultán es muy fuerte. Tiene razón, Maidebran. No puedo hacerlo. Pero mi hijo Mehmet sí puede. Su majestad, el sultán Suleiman, está aquí. A la mediante partiremos en dos días. No podemos quedarnos más. Manisa es hermoso. Me gustaría recorrer más. Mariam tiene razón, su majestad. Aún queda tanto por ver. Y no hemos pasado mucho tiempo juntas. ¿Qué opinas tú, Hurrem? Como usted lo desee. Pero Selim y Payaseto deben estar esperándonos ahora. No estoy tranquila cuando estoy lejos de ellos. Eso es verdad. Pueden recorrer hoy si lo desean. Gracias, su majestad. Su majestad, el príncipe Mehmet. ¿Mehmet? ¿Mehmet? ¿Está vivo? Sí, aún vive. ¡Mehmet! ¡Mehmet! ¿Qué fue lo que pasó? Estábamos en el bosque y nos atacaron, pero no sé quién fue. ¿Dónde están los doctores? ¡Rápido! Saquen a las mujeres de aquí. ¡Búrrenme! Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Hurrem, no hagas esto. Por favor, cálmate. Quita tus manos encima. No te atrevas a tocarme. Lo que piensas no es verdad. Juro que no tuve nada que ver con lo que le sucedió a Mehmet, Hurrem. Si tuviste que ver, te aseguro, Maidebrán, voy a matarte. Madre, debo entrar y ver a mi hijo. Hurrem. Suleiman, dígame la verdad, él aún vive. Mehmet aún está con vida. Se recuperará. Lo único que nos queda es rezar por él. Debemos ser pacientes. Su majestad, cubrimos la herida. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Espero que la flecha no haya estado envenenada. Papá. Ven, Mariam. Cariño, ¿cómo pudieron hacerte esto, hijo mío? Su majestad, atraparon a la persona que intentó matar al príncipe. El hombre que intentó matar al príncipe. Y el hombre que intentó matar al príncipe. Su majestad, caja el hombre que intentó matar al príncipe. Su majestad, tiene una obligación de serse descansada. Su majestad, súper fíjalo. Segundo, cuando se encuentren los espalos y le duchere. Se queda más fácil. Mire a nuestro hijo, Suleyman. Mire lo que le hicieron. Mehmet se recuperará, Hurram. Se va a recuperar. ¿Quién intentó matar a mi hijo? No lo sabemos. ¿Qué quiere decir? ¿No lo habían capturado? Está muerto. No me sorprende. Por supuesto que está muerto. Suleyman, prométame esto. Prométame que castigará a aquel que lo quiso matar. Serán castigados, Hurram. Tomaré sus almas con mis manos. Sin importar quiénes sean. Sin importar quiénes sean. Oh, Señor del cielo y de la tierra, ¿por qué de todas las personas del mundo escogiste a mi inocente hijo Mehmet? Si estás probando mi fe, por favor, no lo hagas a través de mi hijo. Él es inocente. Toma mi alma en su lugar. Quizás he cometido muchos pecados en mi vida, pero mi hijo no tuvo nada que ver con eso. Por favor, Señor, no permitas que mi corazón se queme con tristeza por Mehmet. No permitas que atraviese este dolor, porque está más allá de mi tolerancia. Mehmet, amor mío, mi príncipe, la luz de mis ojos, pedazo de mi alma. Abre los ojos. Ábrelos y alíviame. Amén. ¿Megmet? 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 ¿Estás despierto? Oh, alabado sea Allah. Escuchó mi plegaria. Madre. Qué bueno que está mejor. Que Allah lo proteja y le otorgue larga vida. Amén. Que Allah responda a tu plegaria. Mehmet. Finalmente despertó a Suleiman. Está bien. Alabado sea Allah. Amor mío. Alabado sea Allah, porque respondió a nuestras plegarias. ¿Cómo estás, hijo? Estoy bien, papá. Estábamos muy preocupados por ti. Estamos felices por tu recuperación. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué querían matarte, hermano? No iban detrás de tu hermano. Intentaban matarte a ti. No, madre. Estábamos parados, hablando. Vi a alguien disparar una flecha hacia mi hermano. Corrí para quitarlo del camino que se me dio. No, 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 no. Su majestad, disculpe la tardanza. ¿Estás bien? Estoy bien. Había olvidado unas cosas y regresé a recogerlas. Sultana, es un hermoso palacio. Fue una estadía placentera. Le agradezco. Me ha honrado su visita. Hermano. No sé cuándo nos volveremos a ver, Hurrem. Pero no creo que sea en este palacio. Algún día regresaré de nuevo a Estambul y Mustafa estará conmigo. Te despediré tal como tú me despediste a mí. Porque estarás obligada a abandonar el palacio. Ah, Maydebran, ¿sabes por qué el príncipe Mustafa no es nada afortunado en su vida? Porque lamentablemente detiene a ti como madre. Maydebran, ¿sabes por qué el príncipe Mustafa no es nada afortunado en su vida? No sé cuándo nos va a olvidar. No sé cuándo nos va a olvidar. ¡Gracias!